En casa contra todo pronóstico, tras sobrevivir a una terrible experiencia sacada de los libros de cuentos, el pescador Michael Packard buscaba lambostas a 45 pies de profundidad en Cabo Cod, cuando su día dio un giro inesperado. Yo iba buceando tranquilamente por el fondo, cuando de pronto sentí como si un camión no hubiera golpeado. Todo se volvió oscuro. Y podía sentir cosas duras a mi alrededor. Pensé que un tiburón blanco acababa de comerme. Y luego me dije, no, no siento ningún diente. Y dije, oh, Dios mío, estoy en la boca de una ballena. De hecho, era una ballena jorobada. Y durante 40 segundos Michael quedó atrapado en su boca. Ella iba nadando conmigo en la boca, ella nadando y yo pensando. Así es como vas a terminar, Michael. Así es como vas a morir. Perdía la esperanza y pensaba en sus hijos y en el resto de su familia. De repente, vi una luz. Podía sentir que su cabeza daba sacudidas. Y que a mí me expulsaba de la boca y me devolvía al agua. Vi agua blanca por todas partes. Cuando su amigo lo subió al bote, Michael sentía unos dolores intensos y pensó que la ballena le había roto las piernas. De hecho, se dislocó la rodilla y sufrió otras lesiones en los tejidos blandos. Pero por lo demás salió ileso. Para su hijo Jacob, un mensaje de texto de su madre interrumpió inesperadamente las clases. Tu papá estaba buceando. Y parece que una ballena lo atacó, que se lo comió. Por suerte, la ballena decidió que no lo quería de desayuno después de todo. Y Michael ya está pensando en cuándo volver a trabajar. M. Berchkin, Sky News.